He encontrado todos los cheats habidos y por haber en Dead by Daylight, desde gente que se teleporta por todo el mapa, hasta Dwight's que saltan hasta llegar al espacio. A estas alturas no es difícil saber que Dead by Daylight está plagado de cheaters. En cualquier videojuego multijugador te vas a encontrar cientos, si no miles de cheaters. La ventaja que tienen los videojuegos competitivos es que suele haber rangos que diferencian muchísimo a los jugadores. Por ejemplo, si hablamos de League of Legends, tenemos a personas que son Masters, Challenger, y es muy difícil encontrar ahí algún cheater, porque antes de que lleguen esos rangos ya los han baneado. Entonces suelen estar bastante más seguros. ¿Cuál es el problema de Dead by Daylight? Que los rangos no importan. Una persona que llegue a iridiscente 1, que es el rango máximo de Dead by Daylight, no significa que sea el mejor jugador de la historia, sino que ese mes ha jugado bastante. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no hay una diferencia entre un rango que acabe de empezar a jugar y un rango iridiscente 1, porque en este aspecto Dead by Daylight no es un juego tan competitivo, no tiene esos rangos que diferencien tantísimo a la gente. Esto hace que el juego esté plagado de cheats a cualquier nivel, en cualquier rango, en cualquier momento te puedes encontrar un cheater. ¿Cuáles son los peores tipos de cheaters los que ocultan lo que están haciendo? Esos que ves y sabes que no tienen ningún sentido lo que están haciendo, y cuando acaban la partida les dices Oye, ¿qué ha pasado ahí? Te dicen que eres malo y que por eso te piensas que llevan cheats. Pero hoy, y lo que os traigo aquí, es un nuevo tipo de cheater. El cheater de la amnesia. O, como a mí me gusta llamarlo, el cheater menos 2 de IQ. Para nosotros también. A vosotros ni agua, que solo reís de mí. Cuando hago buenas jugadas, solo decís que el otro es mal... Vamos a ver con el ex y te doy los... Vamos a ver con el ex y te doy los... Casi eso. ¿Qué acabas de hacer? El hecho de que esta persona haya ido a la velocidad de la luz durante menos de un segundo y se haya quedado parado mirándome, me dice que se le ha olvidado quitar los cheats. Y se ha girado rápido para ver si había alguien que lo hubiese visto. Y ahí estoy yo, mirándole, juzgando, observando esa jugada de menos 2 de IQ. Es difícil saber quién es cheater, la verdad. ¿Estás seguro, Sephiroth? ¿Tú crees que esa persona que ha corrido a la velocidad de la luz y se ha parado porque se ha dado cuenta de que la has pillado es cheater? No lo sé, la verdad. Habría que ver. A lo mejor es que su silla es muy gamer y tiene luces. Igual su silla es super gamer y tiene muchas luces. Es posible. No lo podemos saber, con certeza. O sea, la he pillado instantáneamente nada más empezar. ¿Cómo puede ser un cheater y cagarte encima nada más empezar una partida? A saber cuánta gente hubiese dicho es lag y es springburst. Me lo creería. Cada vez que hemos visto aquí un cheater siempre está el tontito. Seguro. Me parece que lo ha... O sea, lo he pillado tan... Lo he cazado tan putamente rápido que se ha rayado, tío. Se ha rayado. ¿Y sabéis qué es lo peor? Es una Skull Merchant. ¡Te jodes! Ahí, ahí, ahí. Escúpela en la cara. Métele un cuchillo por el cuello. No sé qué es peor. Una Skull Merchant o un cheater. No sé qué me da más asco. Es muy gamer este tío. O sea, este tío es gamer. Es que se le nota que se ve. Es que se le ve. ¿No me quieres dar tu linterna? ¿Qué llevas en esa linterna, majo? Es por curiosidad. ¿Qué llevas ahí? Los focos del Bernabéu. ¿Qué llevas ahí, jamba? Anda, anda. Anda, anda. ¿Vosotros creéis que es Cheatel? Ahora seriamente, porque a lo mejor no lo es. Igual simplemente es lag. Que puede ser. Le puede pasar a cualquiera. ¿Activa el botón? ¿Activa el botón? Tremenda silla gamer, chaval. Dios. Qué locura la silla gamer que lleva, eh. A ver, va haciendo dashes a diesto y siniesto. No creo que sea lag. Yo creo que sí. Estás acusando muy a la ligera. Los que sois malos soléis hacer eso. Acusar a la ligera sin pruebas. Siempre ponéis de excusa que son chetos y no sé qué. Pero que hacéis los malos. Todavía no hay suficientes pruebas para decir que este tío está chateando. ¡Gilipollas! Ni pa' chitear sirves. Ni pa' chitear sirves. Subnormal. Eres malísimo. Creo que literalmente la ha paralizado. Literalmente. Creo que la ha paralizado. Tiene pinta. Si el lady de este fuera listo, se pondría ahí a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Tiene pinta de cuentas. ¿Y qué más le da? Si tendrá 300. Me importará mucho un chiter eso. Me importará mucho un chiter eso. Con 300 cuentas que tendrán. Creo que ni siquiera podemos reportarlo bien, ¿verdad? Sí, sí, pila de arra y pila de gran autonomía Sí, sí, seguro que era eso lo que llevaba así Sí, sí Adrenalina, el springboard de los campeones Es constante Lo tienes desde el principio todo lo que quieras ¿Sabéis por qué ha sido tan descaro con los chetos? De verdad, ¿no? Porque lo he pillado nada más empezar Y lo ha sabido Se ha dado cuenta Hostia, es que todos los chitos son deficientes mentales, loco No suman 10 neuronas entre todos los que hay, tío No suman 10 neuronas entre todos los chitos, tío Solo decís que los otros más Es que, es que, Dios, qué vergüenza ajena ¿Qué ha sido eso? Qué tonto eres, jambo Qué vergüenza ajena ¿Qué te vas a hacer? Eres tontísimo Es que todos los chitos son retrasados, tío Es que no hay uno sano, tío No hay uno sano mentalmente, tío